La dictadura cubana duplica el precio de la papa, mientras que los cubanos se preguntan ¿Dónde están los 298 productos de la canasta de bienes y servicios? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Se trata de la segunda subida del precio de este producto, decretada por el gobierno desde que entró en vigor el llamado Ordenamiento Económico el 1 de enero de 2021. Anterior a esta fecha, el precio de la venta minorista de la papa era de un peso a la libra. El gobierno cubano dictó una resolución que duplica el precio de la venta minorista de papa en virtud de los gastos que representa el cultivo y almacenamiento de este tubérculo esencial para la alimentación del pueblo. La resolución 34-2022 del Ministerio de Finanzas y Precios actualizó el precio de acopio, aquel que el Estado paga al productor y el de la venta minorista de la papa. En el caso de la venta a la población, el precio de la papa pasará de 3 pesos la libra a 5 pesos en el caso de la papa fresca y 6 pesos en el caso de la conservada en frigorífico. Una nota del gobierno provincial del Poder Popular, publicada el día sábado en Tribuna de La Habana, explicó que el incremento de los precios de acopio obligan a actualizar el precio minorista de la venta a la población. Asimismo, informó que las autoridades cubanas aprobaron distribuir y vender a la población 2 libras de papa fresca por la libreta de abastecimiento en el mes de febrero, que comenzó a partir del día domingo 20. Se trata de la segunda subida del precio de este producto, decretada por el gobierno desde que entró el llamado ordenamiento monetario el 1 de enero de 2021. Anterior a esta fecha, la venta minorista de la papa era de 1 peso la libra. La subida decretada a finales de febrero de este año triplicaba el precio de venta del tubérculo, dejándolo en 3 pesos la libra. Ahora, la nueva resolución incrementa ese precio hasta 6 pesos la libra en el caso de la papa almacenada en frío. La explicación de la decisión gubernamental es que el actual precio está determinado por el encarecimiento de los insumos agrícolas que se adquieren para lograr las cosechas, costos que deben asumir los productores, así como los gastos adicionales del empleo de trabajadores. La resolución 34 aprueba el precio del acopio en el campo en 9,196 pesos la tonelada, 423 pesos por quintal, para la papa cosechada con semilla nacional. En el caso de la papa cosechada con semilla importada, el Estado pagará al productor 7,152 pesos con 46 centavos la tonelada, 329 pesos por quintal. En consecuencia con lo anterior, se hace necesario utilizar el precio minorista de venta a la población, incrementando de 3 a 5 pesos la libra de papa fresca, así como disponer de un nuevo precio de 6 pesos la libra para la papa conservada en frigorífico que se vende fuera de época, indicó la nota del gobierno, justificando la subida del doble del precio para la papa conservada en el frigorífico en los gastos en que ello representa para el Estado, inasumibles según ellos. Además, argumentó el gobierno, la papa es un cultivo exigente que, para lograr adecuados rendimientos, requiere de la aplicación de fertilizantes y pesticidas importados, por lo que su producción se realiza en condiciones complejas ante la crisis mundial originada por el COVID-19 y el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero y impuesto a nuestro país por el gobierno estadounidense, que encarece las operaciones de importación y fletes. Escudados tras la justificación del supuesto bloqueo, la pandemia y las exigencias de su cultivo, el gobierno del títere castrista Díaz-Canel vuelve a imponer, al cabo de un año, una nueva subida del precio de un alimento básico para el pueblo, en su empeño por no liberar las fuerzas productivas del país y hacer eficientes las empresas socialistas para mantener las apariencias del Estado como garante de las necesidades básicas del pueblo. Una imagen que se deteriora cada día que pasa y con cada decisión que toma la dictadura cubana, señalado de forma creciente por la sociedad civil como la culpable de la crisis sistemática de Cuba. La llamada tarea de ordenamiento supuso un aumento del 4,2% de los salarios, pero también incluyó un alza de los productos básicos entre 5 y 13%, razón por la cual muchos cubanos aseguran ser más pobres a pesar de ganar más dinero que antes de la política económica de la continuidad. La venta de productos de primera necesidad en las tiendas en MLC, en una moneda en la que no se le paga a los trabajadores cubanos, agudiza aún más el empobrecimiento de los cubanos, forzados a recurrir al mercado negro para poder subsistir con el país atravesando una de las peores crisis que se recuerdan en más de 60 años de esta imposición del socialismo como un proyecto político de un régimen principalmente por perpetuarse en el poder. En medio de la escasez de alimentos, los altos precios, los bajos salarios, la doble moneda y la desigualdad golpeando los bolsillos, la dignidad de los cubanos, el gobierno de Díez Canel decreta una nueva subida de precios ahora de la papa en su enésimo intento de reflotar el país que se va a pique social, político y económicamente. Conocido como el bulbo proveniente de América que salvó las hambrunas de buena parte de la población mundial, la historia de la papa tiene en los tiempos actuales de Cuba un nuevo capítulo que la aleja de su imagen de tubérculo salvador en la mesa de los pobres. Mientras tanto los cubanos se preguntan dónde están los 298 productos de la canasta de bienes y servicios. Lectores de Cuba Debate, indignados con las cuentas oficiales para calcular la inflación en Cuba, expresan su malestar. Decenas de cubanos quieren saber cuáles son los 298 productos de la canasta básica de bienes y servicios que han citado en un artículo reciente publicado por el sitio oficialista Cuba Debate acerca del índice de precios al consumidor, IPC, un indicador macroeconómico que refleja la inflación. La canasta de bienes y servicios cubana cuenta con 298 artículos y representa más del 90% del gasto de los hogares y es uno de los elementos a tener en cuenta para calcular el IPC junto con la ponderación de sus bienes, o sea, la importancia de un producto sobre otro y de una estructura de gasto final de los hogares, dijo al medio estatal Luis Cordero Machado, director de precios de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, o NEI. Numerosos comentarios pidieron precisiones sobre esos artículos que menciona el funcionario. La canasta de bienes y servicios cuenta con 298 artículos que son, entre algunos intermitentes, arroz, chícharo, aceite, azúcar blanca, azúcar prieta, sal, jabón, detergente, espagueti, pollo, mortadela, picadillo, masa de chorizo, posforo que no encienden, pasta dental, café. Se acabó mi lista. Agradezco que desglosen los 298 artículos para saber qué estoy dejando de comprar, escribió un usuario. De los 298 productos, solo accedo malamente a 50. La mayoría es comida, por la televisión me dice que produzca cuando yo estudie para estar en un centro de trabajo, que no me permite hacerlo directamente. Además de que el tiempo no me lo permite, yo aporto lo que puedo a la economía, que no me den más muela, no sabré de economía, pero que no me traten como bobo, que la situación es crítica, añadió otro cubano. La ahora cuestionada canasta de bienes y servicios, cuyo estimado de la ONEI tomó datos del año 2010, fue la que tuvo en cuenta la dictadura para establecer el salario mínimo en Cuba con la arrancada de la tarea de ordenamiento. Marino Murillo, el entonces arde las reformas económicas del Partido Comunista, no desglosó el cálculo que hicieron, por lo que no se supo cómo concibieron las uso dicha canasta de referencia. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente.